Desde la Villa Deportiva del Ministerio del Deporte, las alcaldías de Valledupar y Río Hacha, en conjunto con la Gobernación del Cesar, sustentaron la postulación para que ambas ciudades sean sede de los Juegos. Bueno, estamos muy felices, nos encontramos en la Villa Deportiva del Mindeporte, aquí en la ciudad de Bogotá. Acabamos de finalizar nuestra sustentación en la que nos postulamos para hacer sede Valledupar y Río Hacha de los próximos Juegos Nacionales 2027, los Juegos Paranacionales 2027 y los Juegos Nacionales de la Juventud 2028. Bueno, les cumplimos a nuestras ciudades, les cumplimos a Río Hacha, les cumplimos a Valledupar. Estamos muy contentos porque tuvimos muy buena acogida en esta sustentación. Siento que tenemos muy buenas oportunidades para realizar estos eventos en la ciudad. Bueno, aquí estamos cumpliéndole a Valledupar. Sentimos que Valledupar cuenta con la infraestructura deportiva idónea, cuenta con la red hospitalaria, tanto pública como privada, cuenta con todas las entidades operativas, la fuerza pública garantizada para estos Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 y los Juegos Nacionales de la Juventud 2028. Por lo tanto, el alcalde Ernesto Orozco tiene toda la voluntad política e institucional para sacar estos importantes certamen deportivos adelante. Además de eso, seguimos con nuestro compromiso por el deporte Valledupar, una ciudad deportiva de alto nivel y hoy hemos hecho un repaso de todas nuestras condiciones en conjunto al municipio de Río Hacha, departamento de La Guajira. Un repaso de todos nuestros escenarios deportivos, todas las herramientas y todas las condiciones que puedan garantizar el buen desarrollo de los Juegos Nacionales en esta versión 2027 y los Juegos Nacionales de la Juventud 2028. Así que Valledupar y Río Hacha comprometidos con el deporte y vamos a seguir brindándole garantías a los deportistas para que se puedan desarrollar los Juegos de manera exitosa.